El texting de software hace parte de las actividades incluidas dentro del proceso de producción de software y que dentro del contexto empresarial es reconocida como parte de las funciones de verificación y validación dentro de este enfoque las actividades de comprobación aseguran que el software respete las especificaciones y satisfaga las necesidades de sus usuarios si como regla general el software construido debe ser verificado y validado no podemos olvidar la intervención de los demás documentos propios de cada etapa siendo estrictos y coherentes con la integración de actividades y artefactos no sólo el código debe ser sometido a actividades de verificación y validación sino también todos los subproductos generados durante el desarrollo de software dentro de ese alcance se incluyen entre otros verificación de la arquitectura el diseño los requerimientos del cliente la seguridad entre otros tengamos en cuenta así que la verificación consiste en corroborar que el programa respeta su especificación mientras que la validación significa revisar que el programa satisface las expectativas del usuario cada aspecto de los mencionados se enfoca en una actividad desarrollada por ingenieros teniendo en cuenta un modelo del programa y el programa en sí y en lo que el usuario espera del programa respectivamente si aplicamos las diferentes técnicas dentro del marco de la verificación y validación que ofrece este campo de la ingeniería podremos entre otros garantizar buena calidad en los prototipos de requerimientos hasta la prueba formal de programas que en esencia es el centro del texto de aplicativos para materializar dicho proceso formativo se propone el módulo electiva 2 texting de aplicativos que comprende dos elementos de competencia uno por cada unidad didáctica para lograr las competencias propuestas se deben realizar siete actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación distribuidas de la siguiente manera unidad 1 3 actividades de fundamentación unidad 2 4 actividades de aplicación tú 2 much y y mente